Estás escuchando Coruña Deportiva con Fran Elvidad. El buen trabajo tiene premio, hombre. Y es que Alex Varela, a partir de ahora, cada 15 días va a pasar por aquí a darle un repaso a partidos del Deportiva. Pero decíamos en el avance, no, claro, todo el mundo. Vamos a repasar que el centenaria hace la victoria ante el 1000. Esos los repasamos de vez en cuando. Pero aquí vamos a repasar partidos más anónimos, pero que han dejado curiosidades, o por lo menos cositas en las que se fija Alex Varela, que tiene una colección de 200.000 partidos allí acumulados en casa, y de vez en cuando se pone con ellos. Entonces, hoy, Deport-Atlético de Madrid, Atlético de Madrid-Deport. Sí, he pensado, bueno, qué mejor estreno para esta sección que hablar del partido que fue la semana pasada, Deport-Atlético de Madrid. Entonces, básicamente, lo que ha contado Fran, voy a hablar de partidos históricos, pero por otros motivos. Bueno, y voy a empezar ya mismo, cronológicamente, por la primera temporada en la que el Deport está en primera división, bueno, en esta época de 20 años antes del descenso de 2011. Es la 91-92 en el Deport-Atlético de Madrid de esa temporada. Nos podemos encontrar, por ejemplo, en el Atlético de Madrid jugando a Donato. Donato jugando en Riazor, que debe ser, yo creo, la única, si no, vamos, de las poquísimas veces, si no la única, que Donato juega contra el Deport, no jugando con ellos. Entonces, un año después, justo se traslada Coruña, y en esta segunda temporada pasa de jugar con el Atlético en Riazor a marcarles un gol. Por cierto, este partido fue el 300 de Arsena Iglesias en primera división. Vamos a dar un salto ahora mismo de unos, bueno, de cinco años exactamente, Deport-Atlético de Madrid, acaba con un empate a cero. Bueno, dirá la gente, un empate a cero en la 96-97, no hay absolutamente nada que contar. Pues sí que hay cosas que contar, porque aparentemente no hay historia, pero para empezar, este partido no fue en Riazor, sino en San Lázaro, que recordamos que es el estadio del Compostela. ¿Por qué? Porque en el partido anterior, de Riazor, que se juega contra el Rayo Vallecano, un adolescente decide tirarle una moneda de cinco pesetas. ¿A John Candreu era? Exactamente. John Candreu, que era el señor colegiado de ese partido. John Candreu que, por cierto, bastantes pocos años después, anunciaba su retirada del arbitraje por malos tratos de los aficionados hacia este gremio. O sea que este hecho, que parece aislado, parece que le marcó bastante en su cara. Bueno, parece no. Me acuerdo de aquella acción, de aquellas imágenes, donde John Candreu, bueno, hace un piscinazo allí espectacular. O sea, yo no dudo de que te caiga una moneda, eso está fuera de toda duda, que es un acto reprobable, etcétera, etcétera. Pero, vamos, se tiró allí en el césped de Riazor a hacer sus volteretas y nada, se había cerrado el estadio durante un partido. Hubo que ir a San Lázaro, ¿verdad? Mira, ya no me acordaba yo de eso. También vaya puntería del adolescente, ¿no? Porque dar un monedazo al árbitro es bastante meritorio. Más siendo adolescente de aquella época, que no te sobraban ni cinco pesetas para tirar en ningún lado. Pues te decido usarlas para otros fines. Bueno, vamos a la temporada 98-99. La anterior al título de Liga del Depor. Y en el Depor Atlético de Madrid podemos ver un 1-1, en el que Pauleta marca para el Depor. Y el gol del Atlético lo marca un señor que creo que conocemos bastante, que se llama Juan Carlos Valerón. Hombre. Por cierto, recomiendo ver este gol porque es tal cual suyo. Bueno, nunca ha sido un jugador caracterizado por el gol, pero recibe un pase entre líneas, consigue liberarse de tres defensas con un solo amago, se queda solo ante el portero y marca casi a placer con una definición muy elegante. Y todo esto, por cierto, como no puede ser de otra manera, lo hace trotando. No sube su velocidad punta. No sube de revoluciones, ¿no?, el motor. No sube su velocidad punta en ningún momento. Lo hace todo trotando, casi andando. Lo dicho, recomiendo ver el gol porque es bastante elegante. Y en el siguiente, en la temporada de la Liga, el Depor le gana 4-1 al Atlético. Valerón sigue en Atlético de Madrid de su última temporada. En la siguiente, Valerón ya iría al Depor. Y voy a hablar de este partido por una simple razón. Y es que Valerón ve una tarjeta en Madrid. Y a mí esto me parece muy noticial. Sería sin querer, supongo. Y yo, perdón, se quedó flipado, me parece. La verdad es que no ahonde mucho de la información, pero sí, algo de eso debe hacer porque Valerón, todos lo conocemos. Me acuerdo del año de segunda que había visto una cartulina amarilla y no había sido él. Sí, es verdad. Contra el Barça B, creo que había sido. Que la amarilla era Colote, que luego había pedido disculpas más tarde. No, disculpas no, que había dicho que mejor porque la de Colote era la quinta. Y así no podía jugar el siguiente. Y bueno, dijo que mejor que me la echen a mí. Con una cara Valerón de, jolín, señor, yo no he hecho nada. Pero bueno, no estaba mal, desde luego. Y bueno, vamos rápidamente a la primera temporada de Caparrós, en la que, por ejemplo, en el Depor del Atlético de Madrid, debuta Iván Carril, que es un canterano que en ese momento parecía que despuntaba bastante alto. Y un tratamundus después, ¿eh? Exacto. Este partido lo gana el Depor con Gol de Capdevil en la última jugada y es cuando el Atlético tenía aquellas publicidades tan curiosas de cuando anunciaba películas. Porque, bueno, todos sabemos que Enrique Cerezo es un señor importante en el tema del audiovisual y por esta razón el Atlético llevaba estas publicidades. Y vamos a acabar aquí por hoy. Creo que está... Se nos viene el tiempo encima. Sí, el tiempo encima tenía otro que es, bueno, rápidamente. Temporada 12-13, un partido en el que el Depor casi se salva gracias a Andrés Santos y a Evaldo. Así que si a la gente le interesa... Va y acaba la sección, o sea, el día que inaugura con Andrés Santos y Evaldo. Aquí soy Gloria. Discus de publicidad. Cartulina amarilla. Alex, en 15 días nos escuchamos. Venga, hasta luego. Adrián Candal, Fran Hermida, mañana más. Chao. Buenas tardes.